bueno mi gente de youtube como les va espero que esten muy bien bienvenidos ante un nuevo video de mi canal mi gente de youtube hoy tenemos una nueva video reaccion del dia de hoy y hoy mi gente de youtube vamos a reaccionar de este video que a mi me gusta y le gusta a ustedes del fútbol ascenso porque lamentablemente obviamente el fútbol ascenso es parte de argentina y hoy vamos a reaccionar ante el superclasico que se jugó por all boys vs nueva chicago y que tiene que haber en este fútbol ascenso que hoy se pica y hoy se va a picar así que hoy mi gente de youtube vamos a reaccionar esto y antes de comenzar si ustedes no están suscritos a mi canal suscríbete, toca la campanita de notificaciones cuando les avise a cada vez yo hago un nuevo video y seguidme en instan que es la primera nueva era así que si me hayan que decir comencemos con el video vamos 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 ¿qué tal amigos? y bienvenidos a un nuevo video de Subvenido. En este caso, es un clásico, un partido para arrancar el año de la Primera Nacional, pero que clásico, básicamente conocido como el superclásico de la Ciencia. Albuys frente a Chicago. Te encuentras caminando por Nación, no sabes más precisamente, por Floresta. Sí, ya sabemos que estás caminando en el Cien de Floresta. Y en el Cien de la Prega y demás, así que vea que estás contándoles por qué es este Clásico y mostrándoles ahora lo que hacen el folclore y el condimento que tiene un clásico que está en el fútbol argentino, así que sin más, lo dejo en este video. Es viernes, días del partido, me grité como prensa y estuve venía a buscar en el fútbol. No sabía que no tenía banderas, así que vamos a entrar y quedamos. Bueno, muy bien, ayer fue el banderazo, puesto bien a buscar la realización por el mismo que hacemos sí o sí el día viernes. Y bueno, ahora sí estamos día sábado, día del partido, faltando hora y media. Vamos a ver acá en las mediaciones de lo que es la cancha de flores. Ok, este es como un claro homenaje a Nueva Chicago, que es su rival clásico. por favor. ¡Buenos días! y y y ah no no ah 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 ¿Eso es una locura por el boy? No maté a mi abuela, no maté a todo Maté a todo Mil veces Al boy en mi vida Mi viejo me inculcó a hacerme al boy Al boy en mi vida ¡Uff! ¡Qué horrible! ¡Terrible esta banda! ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¡Encimegase así soy! No puedo mirar de qué século No puedo mirar con palabras Perfecto ¿Por qué me puedo mirar con palabras encima? Porque ya veo que es así ¡Ey! 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 ¿Hace cuánto, Antonio Acá? Que es así es que ese chiquillo ven los votos Terrible, ¿no? Terrible, banda. La firma del llegote. Terrible, loco. Terrible, banda. Terrible, banda, es esto, mirá. Dale, 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 dale. La canilla de agua fría. Terrible, banda, es esto. Se me ve que no estoy tanto reaccionando y tanto porque estoy cocinando algunas cosas. Se me ve que no estoy tanto reaccionando y tanto porque estoy cocinando y tanto porque estoy cocinando las cosas. Uff, loco. Terrible, banda, es esto. Se me ve que no estoy cocinando y tanto porque estoy cocinando las cosas. ¿Qué me deciste recién? Me alegra mucho que tú te hagas renta porque es una suerte de que tú te hagas renta. No te pensamos que la gente que quiera renta, la gente que quiera renta, es una suerte. Que todavía queda poco minuto este video. Bueno, un homenaje a River. En vez de decir River, dice Blanco Que son dos canciones que son diferentes Terrible 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!